... ...muy buenas tardes familias, bienvenidos a esta vuestra cocina... ...esto es Canal Sur y empieza cómetelo... ...además con un auténtico recetón de cordero... ...os voy a decir lo que vamos a hacer... ...vamos a hacer un navarín de cordero... ...¿cómo que un navarín?... ...un navarín de cordero... ...es un clásico de la gastronomía... ...se hace mucho también en la cocina francesa... ...y nosotros como siempre... ...vamos a utilizar los buenos ingredientes de nuestra tierra... ...y vamos a hacer nuestra versión... ...nuestra Andalusian version... ...que estoy muy internacional... ...bueno, pues os cuento un poquito... ...lo que estoy haciendo... ...yo ya tengo mis manos limpias... ...y estoy picando el cordero... ...para el navarín necesitamos que el cordero... ...atención, nos vale cualquier carne... ...pero el navarín original es de cordero... ...lo podéis hacer con pollo, con cinta de lomo... ...tenemos que cortarlo en taquitos pequeños... ...es importante... ...que sea fundamental para esta receta... ...pero es una pierna de cordero... ...recental... ...ya sabéis que el cordero tenemos el lechal... ...que es el más pequeñito... ...y después está el recental o pascual... ...bueno, estaría el recental... ...y he guardado los huesos... ...¿por qué? ...yo voy a seguir picando y os cuento... ...muchas veces... ...habéis visto que en cómetelo... ...hacemos... ...bueno, vamos a ponerle caldo de carne... ...o caldo de cordero... ...y resulta que el caldo está un poquito oscurecido... ...y me habéis preguntado en alguna ocasión... ...enrique, ¿cómo lo hacéis? ...yo lo he explicado muchas veces... ...oye, pues mira, lo que hago es que tuesto los huesos... ...pero he dicho... ...¿y si hacemos el caldo... ...y lo veis todos como lo hacemos... ...desde cero... ...pues para hacer el caldo evidentemente... ...nos guardamos el hueso de cordero... ...este caldo sería exactamente igual... ...si cambiamos por ejemplo el hueso de cordero... ...por un hueso de ternera... ...o por la carcasa... ...del pollo... ...haríamos un caldo de pollo... ...con los huesos tostaditos... ...que sería un poco... ...la razón de ser... ...y el por qué nos queda así... ...oscurito y con mucho más sabor... ...porque no es lo mismo el sabor... ...de este, digamos caldo... ...que tenga el huesito tostado con las verduritas... ...a un caldo, bueno... ...que ponemos el hueso a hervir, ¿no, no?... ...coge ese saborcito como a barbacoa... ...como a parrillita... ...a hueso tostado... ...pues el cordero como veis... ...la carne que utilicéis para el navarín... ...en la que sea... ...yo os propongo cordero que es la auténtica... ...pero que podéis hacerlo con pollo... ...si queréis... ...o con cinta de lomo... ...pues la carne... ...para el navarín sí es importante... ...que tengamos... ...la verdurita, ¿veis?... ...pica pequeña... ...la verdurita, perdón, la carne... ...la vamos picando pequeñita... ...bueno, vamos a ir... ...picando el resto... ...tengo aquí más... ...al cordero único le quito un poquito... ...si hay mucha grasa... ...y después vais tocando con la mano... ...aquí un poquito de cartílago... ...esto no lo utilizamos... ...y esta grasa que hay por aquí... ...por ejemplo, veis... ...esta que es un poquito más gorda de la cuenta... ...pues así se la quitamos... ...la ponemos aquí... ...porque eso sí nos vale después... ...también para tostarlo... ...pues os decía... ...navarín, receta francesa... ...de la cocina francesa... ...que de hecho se llama navarín... ...por la presencia... ...digamos de verduras después... ...entre ellas... ...tiene que estar sí o sí... ...según la receta tradicional... ...el nabo... ...y de hecho no hablo muy bien francés... ...pero creo que la palabra... ...o nabo en francés... ...se dice algo parecido a... ...de ahí viene el nabarín... ...habéis entendido el nabarín... ...es que no sé cómo se dice... ...pero siempre me han contado... ...a ver, ¿alguien que habla el francés aquí? Navette... ...é, Navette... ...¿Navette? ¿Se dice Navette? ¿Quién habla francés, Amado? Cuenta... ...Luis habla... ...la realizadora habla francés... ...madre mía, qué nivelazo tenemos... ...bueno... ...eh... ...eh... ...iba a decir... ...como no sé, voy a hablar... ...é a lo haga, vamos a preparar... ...eh, yo también hablo francés... ...perfectamente... ...perfectamente... ...pues, ¿qué hacemos?... ...voy a seguir troceando... ...la carne de cordero... ...que precisamente... ...aunque es una redeta francesa... ...tenemos una escandalosa... ...carne riquísima de cordero... ...no sólo de cordero... ...también de terneras... ...en Arquillos... ...provincia de Jaén. Recorrer la provincia de Jaén... ...con sus paisajes de contraste... ...con sus sierras encrespadas... ...con sus campos de olivo... ...me lleva a pensar... ...que estas tierras... ...no sólo son agrícolas... ...y que la actividad ganadera... ...en muchos casos silenciosa... ...quizá no se valore en su justa medida... ...así que he quedado con Carmen... ...una ganadera de Arquillos... ...para que nos muestre su actividad cotidiana... ...con horarios interminables... ...que sólo se puede ejercer... ...siendo una gran amante de su trabajo... ...del campo... ...y de los animales. La rutina diaria en la finca... ...bueno, consiste en que me doy una vuelta... ...vengo y miro el lote de vacas... ...observo si los becerros... ...están con sus madres... ...echo un ojo al pasto... ...y miro también el estado de carne... ...de las mismas... ...en el caso de los corderos... ...observo también que las ovejas... ...tienen buena ubre... ...para dar de mamá a los corderos... ...y que los corderos se encuentran también... ...en buenas condiciones". Carmen ha optado por sacar adelante... ...la raza berrenda... ...que se cría de forma extensiva... ...donde todas las vacas... ...pastan libremente por el campo... ...tengo curiosidad... ...por este ganado que vive sin duda... ...en las mejores condiciones. La raza berrenda en Colorado... ...es una raza bovina... ...autóctona... ...y que está en peligro de extinción... ...su capa es blanca con mancha roja... ...esta raza es autóctona... ...y como tal está adaptada... ...al medio en el que se cría... ...que se adapta muy bien a la climatología... ...y a las dificultades de este terreno... ...tiene un sabor característico... ...difiere de otro tipo de carne... ...yo lo que animaría a la gente... ...a que busque carne de raza berrenda... ...para que una raza propia de este lugar... ...no se pierda". Me gusta la gente que apuesta... ...por mantener y preservar las razas y estirpes... ...que se están perdiendo... ...pero la labor de nuestra protagonista de hoy... ...no acaba con las vacas... ...ya que también cría corderos segureños... ...¿sabéis lo que son las parideras?... ...y cuál es la mejor época... ...para disfrutar del cordero?... ...si me seguís... ...Carmen nos lo cuenta. ...la paridera de las ovejas... ...es la época en la que concentramos... ...el mayor número de partos de ovejas... ...nosotros tenemos dos... ...en primavera... ...es porque tengo más pasto natural en el campo... ...y en otoño por cuestiones comerciales... ...los cuidados diarios... ...pues son sobre todo la comida... ...comprobar que tienen agua... ...que se encuentran bien... ...que están todas en los parques... ...que tienen asignados... ...le echamos unas mezclas... ...que contienen pajas... ...y cereales ecológicos... ...además en nosotros en la finca... ...elaboramos nuestro propio pienso... ...con los cereales y pajas... ...que compramos a otros agricultores". Me encanta pasear por el campo... ...comprobar cómo nuestros ganaderos... ...apuestan por el respeto y bienestar... ...de los animales... ...y por el medio ambiente... ...descubrir la ilusión por el trabajo... ...de todas las personas que nos proporcionan... ...los mejores alimentos... ...seguimos en ruta amigos... ...nos encontraremos en otro cruce de caminos... ...en el interior o en la costa... ...de momento sólo sé... ...que seguiré visitando y mostrando... ...lo mejor de vosotros. Pues conocido nuestro destino... ...y nuestro protagonista de hoy... ...esta buena carne que estamos troceando... ...vamos a marchar eso que os decía... ...ese caldito tan especial... ...que cuidado... ...pensar un poco... ...que si hacemos... ...un guiso... ...y la carne se va a cocer en ese caldo... ...cuanto más rico esté el caldo... ...más rico nos va a quedar el guiso... ...es una ley... ...una ley un poco básica... ...entonces vamos a hacer un buen caldo... ...pasa lo mismo con los arroces... ...lo decimos muchas veces... ...cuanto más rico esté el arroz... ...mejor... ...bueno, vámonos... ...vamos a utilizar los siguienetes... ...la cebolla... ...vamos a cortarla por ejemplo... ...veis que tengo la tabla con carne... ...no pasa nada... ...lo voy a poner todo junto ahora mismo... ...lo que quiero buscar... ...es que las verduras se vayan tostando... ...porque el tueste de las verduras... ...también lo que va a hacer... ...hacemos así... ...el tueste de las verduras... ...lo que va a hacer es que después nos quede... ...el caldito un poquito más oscuro... ...por otro lado tengo zanahoria... ...no hace falta pelarla... ...es para un caldo... ...cortamos rodajas de zanahoria... ...y después tenemos puerro... ...que podéis poner el blanco y el verde... ...si queréis... ...muchas veces el verde solo... ...¿qué ocurre si ponemos solo el verde?... ...a veces se nos quema el verde demasiado... ...entonces mi consejo es... ...incluso en esto vamos a hacerlo al revés... ...no le voy a poner... ...el verde no lo voy a poner... ...porque lo voy a tostar en el horno... ...voy a poner el blanco... ...así en rodajitas también... ...para adentro... ...no te vayas... ...aquí... ...eso por ahí... ...y ahora... ...fijaros que cosa más fácil... ...fuente de horno... ...nos cogemos... ...los huesos... ...que hay un poquito de piel... ...que hemos quitado de grasita... ...bienvenida es... ...vamos a poner... ...la cebolla... ...esto va a quedar muy tostadito... ...en el horno lo vamos a calentar a 180 grados... ...y vamos a hacer que esto... ...se vaya tostando, tostando, tostando sin miedo... ...y ponemos puerro... ...tal cual eh... ...si hiciéramos un caldo en un restaurante... ...pondríamos mucho más... ...en este caso como es para una cacerolita... ...para nosotros en casa... ...con esto nos va a valer... ...si le ponemos... ...chorreoncito generoso... ...de virgen extra... ...para que un poco haga el efecto de... ...de sofreírse... ...de parrilla... ...de tostarse... ...así... ...y nos lo llevamos al horno... ...tiempo que tiene que estar en el horno... ...aproximadamente a 180 grados... ...puede que esté una hora... ...hora y cuarto... ...dependiendo del horno... ...si es ventilador... ...¿qué ocurre amador?... ...si yo lo pongo ahora a 180 grados... ...diréis... ...bueno... ...¿qué hacemos, esperamos?... ...no... ...para eso está uno aquí... ...viva la televisión... ...abra cadabra... ...magia... ...y ahí tenemos... ...todas las verduritas tostadas... ...y los huesos tostados en el horno... ...apagamos... ...aquí lo tenéis... ...venga... ...y nos vamos para allá... ...ya con esto... ...sí podemos marchar el caldo... ...quiero mostraros la diferencia... ...voy a traerlo para lo que veáis bien... ...sabría igual... ...el caldo... ...con esto... ...que con esto... ...para nada... ...primero... ...la cebolla tostada... ...que tenemos ahí... ...nos va a dar un color más oscuro... ...y después... ...el hueso... ...el sabor del hueso tostado... ...el churrascaíto... ...sobre todo... ...la grasa... ...porque no es lo mismo la grasa... ...meterla en agua a cocer... ...que una grasa que ya está churrascaíta... ...el sabor que nos va a dar completamente diferente... ...no sólo el color... ...que el color... ...en definitiva es estética... ...sino sobre todo el sabor... ...pues con esto... ...que tengo aquí... ...ahora viene lo bueno... ...marchamos... ...nuestro caldo... ...cogemos cacerola... ...esto es que tenía yo la espinita clavada... ...digo yo quiero... ...contar cómo se hace... ...un caldo partiendo desde cero... ...vamos a coger por ejemplo... ...esta espumadera... ...y ahora... ...tranquilamente... ...metemos el huesito... ...cuidado que esto está caliente... ...rasco... ...la cebolla... ...se usa mucho en la cocina... ...los cocinolos la hemos usado mucho... ...cuando hacemos los consomés o la sopa... ...se quema la cebolla... ...pero quemada literalmente en una sartén... ...o en una plancha... ...negra... ...porque la cebolla... ...aun estando negra... ...es un ingrediente... ...que no da sabor a quemado... ...la cebolla... ...verá si te le da un bocado sí... ...pero si la echas en un caldito... ...te da un color precioso... ...un color oscuro... ...y no te transmite... ...ese sabor a quemado... ...ponemos ahí los ingredientes... ...y ahora... ...una vez que tengo esto claro... ...fijaros... ...lo voy a poner aquí para que... ...ostras... ...que me quemo tú... ...Mador no me avisas tío... ...acabas de salir de los no... ...de verdad... ...tengo que estar en todo eh... ...y entonces le vamos a dar temperatura... ...y vamos a hacer... ...una cosa que en cocina... ...se conoce popularmente como... ...desglasar... ...que no es otra cosa que aprovechar... ...el pegadito que hay... ...en esta... ...en este recipiente... ...en esta fuente... ...pues que hacemos... ...lo desglasáis con agua... ...se puede... ...pero si el caldo... ...a mí me gusta ponerle... ...un poquito de vino tinto... ...pues lo podemos desglasar... ...con vino tinto... ...vamos a echar ahí... ...sin miedo... ...ahí... ...no hace falta que se caliente... ...al 100% el vino eh... ...no es necesario... ...porque ahora nosotros... ...para eso tenemos aquí... ...la espatulita... ...y hago así... ...y le voy rascando... ...suave... ...suavemente... ...para que se desprenda solo... ...lo que nos aporta sabor... ...de todas maneras... ...siempre, siempre... ...teniendo en cuenta... ...oye si... ...sacáis la cacerola... ...la sartén... ...el recipiente... ...la fuente del horno... ...y resulta que está tremendamente quemado... ...pues en ese caso no lo uséis... ...o... ...echáis el vino y no rasquéis... ...lo ponemos así... ...lo hemos aprovechado... ...¿y qué hacemos ahora?... ...esto... ...lo ponemos ahí... ...ahora si este vino... ...lo vamos a echar... ...en nuestra... ...cacerolita para el caldo... ...la presencia del vino en los caldos... ...que no asusta a nadie... ...porque... ...el alcohol se le evapora eh... ...hago así... ...hemos desglasado... ...aprovechado ese sabor... ...y lo pongo ahí al fuego máximo... ...quito esto que está caliente... ...y no lo quiero dejar por el medio... ...ahí... ...no se vaya a quemar nadie... ...y entonces... ...dejamos tranquilamente... ...que vaya hirviendo... ...evidentemente... ...esto va a hervir rápido... ...y una vez que hierve... ...cubrimos con agua... ...le voy a poner... ...un pellizquito de sal... ...le podéis poner... ...ya si queréis... ...oye... ...a quién le pone laurel... ...le ponen más cosas... ...yo lo dejo básico... ...prefiero después... ...ponerle... ...más sabor... ...es decir... ...laurel... ...pues le pongo laurel al guiso... ...pero el caldo... ...lo suelo dejar un caldo... ...bastante neutro... ...porque me puede valer... ...para hacer... ...un abarín... ...o me puede para una caldereta de cordero... ...entonces... ...igual que con el caldo de pollo... ...tampoco le pongamos muchos sabores... ...dejemos el sabor que nos interesa... ...empieza a hervir el vino... ...como no hay mucha cantidad de vino... ...no hay que dejarlo reducir... ...hay caldos en los que... ...por ejemplo... ...pues qué digo yo... ...en los restaurantes... ...a lo mejor echamos... ...5 litros de vino... ...entonces 5 litros de vino... ...tienes que dejarlo hervir bastante... ...para que vaya perdiendo el alcohol... ...en nuestro caso... ...le damos unos 30 segundos... ...un minuto de un hervor fuerte... ...y será suficiente... ...incluso... ...después hay una cosa... ...hoy ya estoy... ...hoy estoy en plan... ...en plan cocina de toda la vida... ...la que aprendí de chicos... ...bueno de chicos... ...de jovencitos... ...incluso... ...hay una cosa... ...que se llama... ...glas... ...la glas... ...que se escribe en la glacé... ...que es... ...que los caldos... ...una vez que lo hacemos... ...reduciendo, reduciendo... ...hasta que ya queda... ...prácticamente un dedito de caldo... ...ese caldo tiene tanta potencia... ...que después se aparta... ...y no lo usas como caldo... ...sino que es como un concentrado... ...usas una cucharita... ...y lo añades... ...al final en la cocina... ...todo lo que conocemos hoy... ...eh... ...los caldos potenciadores... ...todo... ...al final antes se hacía... ...de forma natural... ...ves que está hiriendo... ...nosotros vamos... ...oliendo... ...huele a vino... ...pero cuidado... ...no me huele tan fuerte ya... ...ya va perdiendo el vino esa fuerza... ...tiempo que va a estar esto hirviendo... ...pues aproximadamente... ...lo vamos a tener... ...cuidado... ...hora y media... ...porque nada más que empiece a hervir fuerte... ...le bajaremos a fuego suavito... ...y lo vamos a dejar a fuego suave... ...cuando digo hora y media... ...o dos horas, eh... ...sin problema... ...cuanto más hierva el agüita... ...con los huesos y las verduras... ...más rico va a estar... ...vamos a cubrir ya... ...otra... ...otra... ...otra jarrita que le vamos a echar... ...y un pelliquito de sal... ...y ya tenemos el caldo marchado... ...con ese caldo podemos decir... ...que nos va a cambiar la receta... ...siempre nos va a salir más rica... ...un caldo casero... ...hecho con huesos tostados... ...e insisto... ...recuerdo siempre, eh... ...hacerlo con todos los caldos... ...terneras, pollo... ...eh... ...es que voy a hacer... ...en Navidad... ...imaginaros que llega la Navidad... ...oye voy a hacer un pavo que me gusta... ...un ragut de pavo... ...un pavo en salsa... ...pedid hueso... ...el hueso del mulo, del pavo... ...o de las pechugas... ...lo tostáis y hacéis el caldo así... ...cubrimos... ...ahí yo creo que vamos a ir bien... ...pelliquito de sal muy básico... ...porque después si no... ...le echo más sal al guiso... ...y lo dejamos hervir... ...igual le voy a echar a Armador... ...un poquito más... ...para que cubra ahí los huesos... ...pero ya está... ...así que... ...hacemos un pequeño repaso... ...le echo un poquito más de agua... ...y continuamos con la receta... ...ya nos ponemos manos a la obra... ...con el navarín... ...buen caldo... ...buen navarín... ...trocear la carne de cordero en dados... ...retirando el exceso de grasa... ...y reservarla... ...disponer el hueso en una fuente de horno... ...con una cebolla troceada... ...una zanahoria cortada en rodajas... ...y un puerro... ...regar con aceite de oliva virgen extra... ...a introducir en el horno a 200 grados... ...hasta que el hueso esté dorado... ...sacar entonces... ...y disponer todo en una cacerola... ...desglasar la fuente de horno... ...con dos vasos de vino tinto... ...y verter en la cacerola anterior... ...llevar al fuego... ...y una vez que haya hervido brevemente... ...cubrir con agua... ...y salar... ...dejamos reducir... ...a fuego lento... ...pues ya tenemos... ...el caldo como decía marchado... ...vamos con el cordero... ...y a empezar el navarín propiamente dicho... ...vamos a coger... ...vamos a salpimentar la carne... ...vamos a poner bien de sal... ...ahí... ...vamos a poner... ...bien de pimienta... ...ya siempre la pimienta siempre opcional... ...eh... ...aquí... ...le vamos a poner tomillo... ...bien de tomillo... ...y le voy a poner... ...aquí viene algo opcional... ...por supuesto... ...como es la harina... ...¿la harina qué va a conseguir?... ...pues que al final nos quede un poquito... ...más espesito... ...pero cuidado... ...celíaco... ...evitamos la harina... ...y después ya sabéis... ...que tenemos muchas formas de espesar... ...pues con un poquito de maicena... ...o como queramos... ...pero no... ...es enharinar uno por uno... ...hecho harina... ...y mezclo... ...para que la sal... ...el tomillo... ...la pimienta... ...todo... ...va llegando a todos los extremos... ...a todos los trocitos... ...de la carne... ...una vez que lo tengo aquí... ...me vais a permitir... ...me enjuago las manos... ...y la atacamos a la cacerola... ...que ya la tengo puesta al fuego... ...solo un enjuagueito que me doy rápido... ...la tengo puesta al fuego... ...le vamos a echar aceite... ...porque es importante... ...para el navarín... ...que la carne se dore... ...no queremos una carne cocida... ...queremos una carne que se cueza... ...para ablandar... ...pero que tenga el sabor... ...de una carne igual que hemos hecho con los huesos... ...una carne jugosa... ...mira, mira Amador... ...voy a mover... ...con las dos manos... ...vámonos... ...y es que el caldo estaba empezando a subir de... ...para arriba... ...vamos a echar aquí... ...cubro la base... ...porque después al apartarlo... ...ahí... ...con eso nos va a valer... ...es que le voy a bajar el fuego al caldo... ...estaba echando... ...estaba echando el aceite... ...y estaba el caldo hirviendo... ...vamos a bajar el fuego un poco... ...a ver... ...y ya... ...os decía a fuego lento... ...una vez que empezó a hervir... ...lo vamos a poner... ...al 4 por ejemplo... ...ahí... ...a ver si aguanta bien... ...esto que marcha sobre ruedas... ...está calentito... ...pues venga, añadimos... ...importante... ...añado la carne... ...y no voy a mezclarla mucho... ...es decir... ...para removerla... ...sería la palabra correcta... ...simplemente... ...la extiendo... ...y la dejo ahí... ...porque si la muevo mucho... ...lo único que consigo... ...es que la carne... ...me va soltando agua... ...y no es lo que quiero... ...no quiero que suelte agua... ...dejamos que la carne... ...se vaya dorando... ...mientras la carne se va dorando... ...nosotros nos vamos preparando... ...las verduras que va a llevar... ...nuestro navarín... ...muy sencilla... ...tenemos una cebolla... ...que vamos a picarla... ...esto es como ir ganándole tiempo al tiempo... ...aquí... ...en el otro sentido... ...y cebolla picadita... ...bueno, mejor dicho... ...media cebolla picadita... ...cuando llegamos a esta parte... ...siempre que cuesta un poquito más... ...tumbamos la cebolla... ...y ahora en el otro sentido... ...y ya tenemos la cebollita entera... ...picada... ...trocito más grande... ...trocito más pequeño... ...no pasa nada... ...como siempre... ...las recetas tradicionales... ...como puede ser un navarín... ...pues tiene versiones... ...¿por qué os lo digo?... ...porque adaptar la receta siempre... ...oye mira Enrique... ...yo... ...me encanta... ...pero yo la cebolla no la voy a picar tanto... ...no pasa nada... ...el sabor va a ser el mismo... ...es simplemente... ...lo que buscamos es... ...que el cordero... ...y las verduras que lleva el cordero... ...en el guiso... ...estén chiquititos... ...y que después la presencia... ...un poquito... ...va a ser de las otras verduras... ...unas verduras que vamos a usar de guarnición... ...oh como huele... ...esto lo dejo de momento otro poquito... ...lo dejamos ahí... ...pero yo incluso... ...en el navarín tradicional... ...después lo voy a... ...lo voy a volver a recordar... ...en el navarín tradicional... ...lo que se suele hacer... ...es que las verduras que van de guarnición... ...van bastante... ...digamos picadas... ...bastante grandes... ...o muchas veces no van ni picadas... ...van simplemente peladas... ...y se pone la zanahoria entera... ...el nabo casi que se pone entero... ...bueno pues nosotros... ...como estamos haciendo nuestra versión... ...a mí sí me gusta que esté un poquito más picada... ...más... ...bastante picadita... ...y así se mezclan con el resto de ingredientes... ...y con una cuchara pues podemos ir disfrutando... ...estoy quitándole las hebras... ...a las pencas de apio... ...el apio muy aromático siempre... ...la verdad que viene bastante limpio el apio... ...le estoy tirando... ...y salen poquitas hebras... ...maravilloso... ...no me preocupa tanto las hebras del apio... ...mira aquí si tiene... ...no me preocupa tanto porque... ...lo vamos a picar... ...mira, mira, mira... ...muy pequeñito... ...entonces no vamos a tener ese problema de la hebra... ...que de repente te encuentras en la hebrita... ...que te está molestando... ...quitamos unas poquitas de hebras... ...esto fuera... ...y vámonos... ...al cordero... ...vamos a darle... ...una vueltecita... ...qué brillo, qué bonito, qué bonito... ...y lo mantenemos otro poquito más... ...y vamos picando el apio... ...¿cómo vamos a picar el apio?... ...igual... ...más o menos igual que hemos hecho con la cebolla... ...si os queda muy grande la penca de apio... ...cortarla por la mitad... ...cada mitad la cortamos en unas tiras... ...una cosita así... ...y cada tirita... ...muy pequeñito... ...la vamos picando... ...muy aromático... ...y además... ...nos aporta sabor... ...no solo aroma... ...también sabor... ...le va muy bien al cordero, eh... ...ponemos aquí... ...vamos con la otra... ...penca de apio... ...además buena penca de apio, eh... ...preciosa... ...crujiente... ...que es lo que interesa... ...tiene que ser... ...turgente... ...es decir... ...tener presencia... ...cuando cojáis una penca de apio... ...por un extremo... ...y haga la penca de apio... ...brrr... ...eh... ...falla... ...tiene que estar ahí... ...bien crujientito... ...además se nota con el cuchillo... ...le va a ir dando con el cuchillo... ...y suena... ...como lo estés cortando... ...venga, pues ya tengo... ...troceadito... ...el apio... ...tenemos troceado... ...le voy a dar... ...como estamos dorando el cordero... ...otro... ...meneillo... ...y me pico... ...el último ingrediente... ...que le voy a añadir más tarde... ...que va a ser el tomate... ...una vez... ...no mira, voy a apartarlo ya... ...y después voy picando el tomate... ...vamos a ir... ...vamos a ir tiempo al tiempo... ...voy a apartarlo en un cuenco... ...y por qué la parto en un cuenco... ...porque toda la jugosidad... ...el aceitito, todo lo que traiga... ...se va a quedar aquí en el cuenco... ...lo voy a utilizar... ...después va de vuelta... ...a la cacerola... ...a ver, con esto me va a venir de escándalo... ...cogemos así... ...el sabor de este cordero... ...evidentemente ya no es el sabor... ...de un cordero... ...que se va a cocer... ...el cordero hervido en agua... ...en un caldo... ...no sabe cómo va a saber este cordero... ...sobre todo la grasita... ...ya le hemos dado un toque muy rico... ...y... ...apartamos... ...cuando empezáis a quitar a veces... ...pues suele pasar como... ...me va a pasar a mí aquí... ...que empieza a salpicar... ...por eso es bueno tener ya... ...la verdurita preparada... ...porque en cuanto echemos la verdura... ...se calma el aceite... ...vámonos... ...y el último trocito... ...yo creo... ...último viaje... ...a ver, aquí quedamos... ...venga... ...pues ahí lo tenemos... ...todo eso que hay ahí es sabor... ...que lo vamos a respetar... ...y vamos añadiendo... ...la cebolla... ...le voy a poner además... ...que después lo vais a ver en ingredientes... ...panceta... ...entonces la panceta siempre es muy recomendable ponerla... ...antes... ...que el vino blanco o que el tomate... ...porque también buscamos que la panceta... ...mmm... ...suelte su alegría... ...ponemos la cebollita... ...vamos a poner el apio también picado... ...que para eso habíamos adelantado... ...aquí... ...y aquí... ...y vamos... ...venga, contigo misma... ...y vamos sofriendo estas verduritas... ...le voy a echar... ...ya directamente aquí la panceta... ...para que vaya soltando sabor... ...el cordero lo quitamos... ...lo dejamos a un lado... ...venga... ...pancetita... ...a ver, la panceta... ...¿qué ocurre con mi amiga la panceta?... ...que tiene corteza... ...que tiene piel... ...hay quien le gusta la piel... ...o la cortecita esta... ...al que le guste... ...madre mía... ...que ni se le ocurra quitarla... ...yo particularmente... ...la voy a quitar... ...a mí me gusta... ...si fuera a hacer esta panceta... ...en una barbacoita... ...ahora con unas brasas... ...ah que rico... ...¿por qué estará tan buena?... ...¿tú por qué estás tan buena?... ...ay... ...la naturaleza no sabía... ...tú tenías que... ...tenían que recomendarte... ...para perder peso... ...tiene usted que comer mucha panceta que... ...ah... ...me gusta... ...quitamos... ...y vamos con la última tirilla de panceta... ...aquí... ...esto fuera... ...esto ya... ...no lo queremos... ...fuera... ...ahí... ...lo dejamos... ...y después nos lo llevamos para allá... ...¿cómo troceamos la panceta?... ...pues mirad que fácil... ...ponemos... ...toda la panceta juntita... ...como está cortada en tiras... ...como veis... ...moviendo el cuchillo... ...porque el cuchillo corta cuando se mueve... ...vamos sacando nuestras tiras de panceta... ...que automáticamente... ...cuando las tenga cortadas... ...las añado a la cacerola... ...para que me vayan soltando sabor y alegría... ...ahí... ...vamos cortando... ...siempre protegiéndonos los dedos... ...que muchas veces... ...nos confiamos y vienen los accidentes... ...y ir preparando además esta receta... ...como siempre mirad... ...tiene muchas guarniciones... ...hay navarín que le ponen... ...sobre todo variedad de verduras... ...yo mi recomendación es... ...que pongáis las verduras que más os gusten... ...y daros que cosa más fácil... ...oye es que yo no me gusta Enrique... ...el apio... ...no le pongas apio... ...¿te recomiendo que le pongas apio?... ...sí... ...es obligatorio... ...para nada... ...nosotros nos conformamos desde... ...comételo en que saquéis... ...provecho en la medida que os gusta cada receta... ...habrá quien diga... ...oye pues de la receta que has hecho... ...me voy a quedar... ...el navarín no... ...pero para una caldereta ya tengo el caldo... ...ya estamos contentos... ...con eso ya... ...estamos contentos... ...vámonos... ...cogemos... ...veis... ...poquito panceta aquí... ...no... ...si veis... ...la tabla... ...no la limpiamos... ...no es necesario todavía... ...porque todo lo que estoy cortando la tabla... ...va a seguir yendo a la cacerola... ...o sea que no hay problema... ...quitamos pedúnculo... ...es decir el tallito del tomate... ...lo tiramos ya directamente... ...y vamos a cortarlo... ...¿cómo lo cortamos?... ...picaíto... ...le damos un corte por la mitad... ...un corte por la mitad... ...cortamos... ...tiras de tomate con piel... ...todo bien lavadito... ...aquí... ...tomate... ...como ves... ...es un plato... ...la verdad que lleva bastante verdurita... ...pero después está muy rico... ...de verdad... ...es que está muy muy rico... ...porque ya os voy adelantando... ...que la cocción del cordero... ...primero que está muy pequeño... ...y al estar pequeño... ...pues la verdad que... ...digamos que se cuece antes... ...queda tierno antes... ...pero es que... ...lo que nos va a permitir... ...es una cocción lenta... ...el navarín no se hace a fuego medio alto... ...se hace... ...a fuego medio bajo... ...o bajo directamente... ...y lo que conseguimos es... ...que todos los sabores se van mezclando... ...el cordero se va ablandando... ...la panceta queda... ...vamos que es como mantequilla de tierna... ...es un plato de esos que... ...ya que os ponéis... ...yo recomiendo que hagáis bastante cantidad... ...porque está muy rico de verdad... ...venga... ...mira... ...hemos removido un poco... ...tenemos la panceta... ...la cebolla... ...vamos a añadir... ...el tomate... ...que en casa... ...oye... ...tomate frito... ...pues tomate frito... ...siempre alternativa... ...o el tomate lo trituráis... ...también es otra alternativa... ...removemos... ...aquí aprovechar... ...en casa... ...si tenéis de repente... ...que se os ha quedado un poquito agarrado... ...en la cacerola... ...antes desglasamos en el caldo... ...con vino tinto... ...aquí podéis desglasar con el propio tomate... ...el ácido del tomate... ...nos ayuda a despegar... ...muchas veces... ...eso tostadito... ...que se queda en la base de la cacerola... ...cogemos... ...vamos dejando... ...tranquilamente... ...que el tomate se sofría... ...pero no, no hace falta mucho... ...no, no... ...poquito tiempo... ...limpio tabla... ...no la voy a limpiar de jabón... ...eh, simplemente... ...le voy a quitar el jugo... ...después sí... ...al haber cortado la carne... ...sobre todo la carne... ...no tanto la verdura... ...pero la carne sí... ...tenemos que limpiar después la tabla con... ...ya sabéis, jabón de puño, eh... ...hay que darle bien... ...esto de momento... ...tanto a los cuchillos... ...la carne, los cuchillos siempre... ...hay que lavar todo muy bien... ...¿qué hacemos ahora? ...en esta receta no es necesario... ...dejar sofrir mucho el tomate... ...la receta tradicional del laberín... ...Enrique... ...me vengo al bodegón por el vino... ...y lo tengo en aquella esquina... ...madre mía... ...entonces que añadimos... ...vino, medio vasito... ...suficiente... ...medio vasito de vino... ...para que evapore el alcohol... ...nos va a dar sabor... ...le vamos a poner también laurel y ajo... ...pero claro... ...enrique, ¿y el cordero?... ...ahora es el momento... ...ya de devolver el cordero a la cacerola... ...con todo el jugo que tiene dentro... ...mira, mira, mira... ...todo este juguito que hay aquí... ...que lo vais a ver ahora... ...cómo va ese juguito... ...lo echaríamos... ...estoy esperando solo... ...no lo he hecho ahora mismo... ...estoy dejando esa cancha... ...ese tiempo... ...al vino de unos segundos... ...para que me evapore... ...en medio vasito... ...no tarda tanto... ...lo notamos... ...ah, ya huele rico esto... ...madre mía... ...era, pues vámonos... ...echamos... ...echamos aquí... ...le pongo... ...dos hojitas de laurel... ...le voy a poner... ...un diente de ajo entero... ...si queréis le podéis dar un golpecito... ...pero nada... ...enterito... ...pelado eso sí... ...mezclo... ...y ya tiene buena cara el tío... ...y todavía no está ni tierno... ...madre mía... ...mezclamos... ...y vamos a cubrir con caldo... ...y para eso tenemos nuestro caldo aquí hecho... ...tranquilamente el caldo... ...vamos a coger un colador... ...ahora vengo Amador... ...me voy un momentito... ...y vuelvo dentro de un día... ...nos cogemos... ...esto voy a coger el pequeñito... ...que me va a venir mejor... ...aquí... ...un cazo... ...y a colar se ha dicho... ...cantidad... ...pues ya vais a ver... ...lo primero vais a ver el color que tiene el caldito... ...mira... ...mira el color que va cayendo en el cazo... ...mira qué color... ...tostado, tostado... ...toso... ...vamos a ir echando caldo... ...vamos a cubrir... ...siempre el caldo lo voy a tener... ...la medida lo posible cerca... ...por si tengo que ir echando más... ...porque tiempo de cocción... ...que va a estar nuestro navarín al fuego... ...será aproximadamente... ...hasta que el cordero esté tierno... ...como lo queremos... ...queremos esta receta... ...la tradicional son tres horas... ...tres horas no vamos a estar nosotros... ...no es necesario... ...aproximadamente... ...aproximadamente una hora y media... ...entre una hora y media... ...y dos horas... ...a fuego suave... ...eh... ...de momento lo tengo a fuego fuerte... ...ahora lo voy a bajar a fuego suave... ...y lo dejamos... ...yo del 1 al 9... ...que tengo aquí de intensidad... ...para que tengáis una referencia en casa... ...lo voy a poner... ...del 1 al 9... ...en el 5... ...fuego medio... ...suavito... ...y lo dejamos... ...hora y media... ...dos horas... ...controlando... ...si veis que... ...se queda sin caldo... ...le echamos un poquito más... ...así que ya está... ...a ver qué tal... ...vamos a bajar el fuego... ...ahhh... ...lo voy a poner al 5... ...uno más... ...uno más... ...uno más... ...ay... ...no me deje... ...ah sí... ...ahí lo tenemos... ...se ha quedado en el 4 y medio... ...amador tío... ...el fuego... ...como es de caprichoso... ...me ganará... ...como decías... ...no a grande... ...pero no a bruto... ...vámonos... ...lo pongo aquí... ...te quiero en el 5... ...un poquito más... ...un poquito más... ...oye... ...ay... ...al 5... ...ya lo tengo... ...y lo dejamos ahí... ...lo voy a mezclar bien... ...para que veáis... ...y ahí tenemos marchado... ...el navarín de cordero... ...todavía nos queda... ...toda la guarnición de verduritas... ...pero ahora... ...paciencia... ...no vamos a utilizar hoy a presión... ...la cacerolita... ...dejamos entre hora y media... ...y dos horas... ...con esta intensidad... ...no hay prisa... ...que queréis... ...hay trucos eh... ...yo tengo aquí por ejemplo... ...para que... ...oye... ...lo voy a tener en casa tal... ...lo podéis tapar... ...pero si lo tapáis... ...no lo tapéis... ...no lo tapéis de forma completa... ...para que vaya saliendo el humo... ...suave... ...¿os parece?... ...pues en un momento... ...seguimos con la receta... ...volvemos... ...en dos minutos... ...hay que terminar... ...nuestro navarín... ...hemos tenido... ...al fuego tranquilamente... ...el tiempo necesario... ...como decía... ...hasta que... ...mira... ...está completamente... ...tierno... ...jugoso... ...el cordero... ...¿qué vamos a hacer ahora?... ...las verduras... ...y vamos a poner... ...fijaros... ...en un cuenco... ...sin miedo... ...patata... ...la verdura del navarín... ...va cortada casi siempre... ...de forma grande... ...nosotros... ...hacemos nuestra versión... ...y vamos a ponerla pequeñita... ...patata... ...nabo... ...peladito... ...y cortado también en dados... ...vámonos... ...vamos a poner también... ...zanahoria... ...oley... ...viva la zanahoria... ...vámonos... ...judías verdes... ...mucha verdurita... ...veis color... ...diferencias... ...textura... ...pero más o menos... ...todo cortado al mismo tamaño... ...vamos a ponerle guisantes... ...y le pongo... ...fijaros... ...esto es la chalota... ...la chalota la pelamos... ...es una chalota... ...lo podéis encontrar... ...es fácil... ...porque le va a dar un toque... ...muy divertido... ...y la ponéis entera... ...o troceada... ...como queráis... ...se pela bastante bien... ...mira... ...vienen hasta... ...vienen dos... ...la podéis poner... ...entera o troceada... ...yo le voy a dar un cortecito... ...las más grandes... ...por la mitad... ...esta que chica... ...¿qué ponemos ahora... ...para nuestras verduras?... ...un poquito de sal... ...también... ...un poquito de pimienta... ...y un pequeño truco... ...que os voy a decir... ...sal... ...pimienta... ...y el truco es... ...que le va muy bien al nabarín... ...una pizquita de azúcar... ...a las verduras... ...una pizquita... ...eso... ...ya está... ...muevo... ...y ¿sabéis dónde va esto?... ...al cordero... ...ahí está... ...parece que estamos haciendo... ...una ensaladilla rusa... ...el color... ...de la patatita y todo... ...pero no, no... ...mezclamos... ...y sigo manteniendo... ...a fuego lento... ...hasta que tengo completamente... ...las verduras... ...cocinadas en su punto... ...y tengo aquí el caldo al lado... ...por si me hace falta... ...echarle un poquito más... ...vuelvo a tapar... ...aprovecho... ...aquí ya tapo de forma entera... ...aprovecho, voy recogiendo la cocina... ...hacemos el último repaso... ...también tenemos que ver todavía los ingredientes... ...y os enseño... ...el nabarín terminado... ...salpimentar los dados de cordero... ...espolvorear con tomillo seco... ...enharinar ligeramente... ...y dorar en una cacerola... ...con un chorreón de virgen extra... ...apartar y reservar... ...en el aceite anterior... ...sofreír... ...una cebolla... ...y dos pencas de apio picadas... ...junto con 200 gramos de panceta... ...cortada en bastones pequeños... ...añadir dos tomates troceados en dados... ...y una vez... ...que se haya sofrito un poco... ...verteremos medio vaso de vino blanco... ...una vez que haya perdido el alcohol... ...devolver la carne a la cacerola... ...e incorporar dos hojas de laurel... ...y un diente de ajo pelado... ...cubrir con el caldo de cordero... ...tapar y dejar hervir... ...entre una hora y media y dos horas... ...a fuego medio bajo... ...hasta que el cordero esté bien tierno... ...para terminar nuestro rico guiso de hoy... ...pelar y trocear... ...y disponer en un recipiente... ...una patata... ...un nabo... ...dos zanahorias... ...y las judías verdes... ...agregar unos 50 gramos de guisantes... ...150 gramos de chalotas peladas... ...sal, pimienta... ...y una pizca de azúcar... ...mezclar bien... ...y volcar en la cacerola... ...remover con suavidad... ...y dejar cocinar... ...entre 15 y 20 minutos... ...hasta que la verdura esté tierna... ...mamma mía... ...queridas familias... ...mira, mira, mira... ...qué pinta tiene esto... ...oh, qué guisito... ...le vamos a dar un meneo así... ...con la manita... ...y esto ya está absolutamente... ...normalmente las verduras... ...del nabarín... ...se suelen poner casi... ...como si fuera una pringada... ...en trozo grande... ...pero nosotros hemos hecho... ...esta versión... ...pero claro... ...no me quiero ir yo... ...despedir el programa... ...si todavía os estaréis preguntando... ...Enrique sí... ...pero por favor... ...los ingredientes... ...queremos saber los ingredientes... ...de la receta de hoy... ...no hay problema... ...estos son los ingredientes... ...que hemos utilizado... ...para la receta de hoy... ...hemos utilizado... ...para nuestra receta... ...una pierna de cordero... ...recental deshuesada... ...también... ...vino tinto... ...vino blanco... ...una pizca de harina... ...tomate... ...cebolla... ...puerro y zanahoria... ...también apio... ...tomillo seco... ...laurel... ...un diente de ajo... ...y panceta... ...y como guarnición... ...patata... ...nabo... ...judías verdes... ...guisantes... ...chalotas... ...zanahoria... ...y como truco... ...recordáis... ...un poco de azúcar... ...pues vámonos... ...mira, mira, mira... ...qué melosidad... ...vamos a ir apartando... ...con cuidado... ...aquí me vengo arriba... ...y soy capaz de poner en el plato... ...madre mía... ...mira, mira... ...el cordero tierno... ...la patatita... ...las verduras... ...las chalotas... ...el caldito... ...espectacular el plato... ...os lo digo de corazón... ...espectacular... ...pues hacemos así... ...le pongo un poquito más de corderito tierno... ...y esto ha sido todo... ...uy, voy a limpiar el plato... ...eh, que no lo vea yo de aquí... ...ah, ah, ah, ah... ...este plato que tiene peineta incluida... ...y ponemos el caldito... ...mira, aquí he dejado... ...el caldo que me sobraba... ...ahí lo tenemos... ...le ponéis un perejil... ...si queréis... ...si queréis... ...o si no queréis... ...a ver, pito, pito, gorgorito... ...madre mía... ...oye el perejil, que triste está, ¿no?... ...perejil, vente arriba, hombre... ...alegría, alegría... ...que hemos hecho una marín de cordero... ...y lo ponemos ahí... ...y tenemos terminada... ...nuestra receta de hoy... ...como siempre podéis revisar... ...y ver otra vez el programa de repetido... ...en el blog de Cometelo... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...no es agosto, sino noviembre... ...pero aún así... ...ya ven que incluso hay... ...quien se ha atrevido hoy... ...a bañarse en la playa... ...las inusuales temperaturas de hoy... ...en este puente de Todos los Santos... ...están repartiendo la ocupación... ...en Andalucía, entre la costa y la sierra... ...que ya alcanza, por cierto... ...el 80%. Buenas noches... ...primera jornada de campaña electoral en España... ...una campaña que... ...en esta ocasión... ...por aquello de que es una repetición... ...va a durar ocho días... ...en vez de los quince habituales... ...Pedro Sánchez ha acudido este viernes... ...a Logroño por la mañana... ...y a Pamplona por la tarde... ...Albert Rivera ha intervenido en Málaga... ...en un acto de marcado carácter económico... ...Pablo Casado ha estado también en La Rioja... ...y por la mañana... ...lo ha hecho en Vitoria... ...Pablo Iglesias ha intervenido en un acto en Palma... ...y Santiago Abascal... ...ha acudido a Santander. ...casi 1300 medicamentos... ...bajan desde hoy... ...su precio en las farmacias... ...pon la entrada en vigor... ...de la orden de precios de referencia de 2019... ...que publica el BOE... ...hay fármacos que incluso experimentan bajadas... ...de hasta un 80%... ...como los antiinflamatorios... ...analgésicos... ...o antipsicóticos. Nuevo caso de violencia de género...